La próxima nota la presentamos desde el Instituto Privado San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Sí, el día viernes 28 de junio, viene a Corrientes Fernando Fabris, que es un historiador y es un biógrafo de la obra de Pichón Riviera en la Argentina. Aprovechamos la oportunidad porque el día 25 de junio, que es un aniversario más del nacimiento de Pichón Riviera, ese día está, digamos, promulgado en la provincia como el Día del Operador en Psicología Social. Fabri viene para ese evento, va a dictar el día viernes 28, acá en el Instituto San José, una charla sobre la vida y obra de Pichón Riviera a partir de las 20 horas del viernes 28 de junio. Además va a haber un taller con cargo. El taller está pensado para el día sábado 29 de junio a la mañana, toda la mañana. Está pensado para profesionales y para egresados de esta carrera de Psicología Social. El taller tiene un costo de 50 pesos y está basado el taller en las investigaciones que él hace en el campo de lo social. Quien quiera participar de la disertación 28 puede hacerlo porque es libre, gratuita, abierta al público. O sea, está pensado en el horario, digamos, del dictado de nuestra carrera ese día. O sea, van a estar todos los alumnos nuestros de Psicología Social y es abierto, digamos, al público, a los que quieran saber en qué consiste la Psicología Social, a los egresados de la carrera, bueno, y en general. O sea, es libre y gratuito.